Haz de corazones rojos, boquita de una mujer, por jugar con mis antojos Me tocó la de perder, haz de corazones rojos, en tus labios carmesitos de trébol en tus ojos Con esas cartas perdí, tu boquita palpitante, es un haz de corazón La creía de diamante, así las barajas son En el juego de mi antojo, me gustó para perder El corazoncito rojo de una boca de mujer ¡Caba! 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 Tu boquita palpitante, es un haz de corazón La creía de diamante, así las barajas son En el juego de mi antojo, me gustó para perder El corazoncito rojo de una boca de mujer